¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para GSK Casa de Vacunas es un orgullo que cada segundo más de 35 dosis lleguen a todo el mundo y cada minuto más de 1.100 personas se benefician de nuestros productos. Cada día, más de 100.000 empleados en 117 naciones se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las personas y crear los medicamentos del mañana. Este esfuerzo hace que millones de personas en el mundo ahora vivan más, puedan hacer más y se sientan mejor. Y todos somos parte de ese éxito. Laxo Smith Line aplica su experiencia al descubrimiento de vacunas innovadoras en 14 centros de producción que contribuyen a la salud y bienestar de personas de todas las edades con un interés muy claro. La protección de los niños en todo el mundo. Casa de Vacunas GSK cuenta con un equipo de científicos que trabaja constantemente en la investigación y desarrollo de más de 100 productos innovadores. Después de que una vacuna haya sido introducida en el denominado mundo desarrollado, podría tomar por lo menos 10 años para que la misma llegue a las áreas de menor desarrollo económico. En Casa de Vacunas GSK creemos que esto debe cambiar, en especial cuando la mayoría de los casos se detectan en los países con menos oportunidades. Nuestro propósito es llevar vacunas alrededor del mundo y lograr que éstas estén disponibles lo antes posible para quienes las necesiten. Es nuestro deseo llegar aún más lejos en las áreas de nuestro país que manifiestan necesidades médicas urgentes, introduciendo vacunas primero en estos sectores. En GSK somos conscientes que nuestra tarea no es solo producir vacunas y medicamentos. Tenemos el firme propósito de responder a necesidades médicas reales y contribuir a mejorar el acceso de la población a las vacunas y los medicamentos. Creemos en la importancia de compartir el conocimiento para ayudar a proteger uno de los bienes más preciados para el hombre, la salud. GSK, Casa de Vacunas, desarrolla biológicos para prevenir enfermedades que pueden poner en riesgo la vida. Hepatitis A Hepatitis B Dipteria Tétanos Tosferina Sarampión Paperas Rubeola Poliomelitis Fiebre Tifoidea Influenza Rotavirus Neumococo VPH Varicela Aemófilus y meningitis bacteriana Casa de Vacunas GSK Sigue trabajando en el desarrollo de una vacuna para la prevención de la infección por el VIH y otras enfermedades prioritarias, especialmente en poblaciones vulnerables. Compromiso Mundial Casa de Vacunas GSK suministra un gran número de biológicos a las principales organizaciones internacionales como la OMS y UNICEF. Para nosotros, en Casa de Vacunas GSK, es un orgullo saber que somos una compañía farmacéutica líder en la distribución de vacunas que salvan vidas alrededor del mundo y que hace frente a las tres enfermedades consideradas prioridades por la Organización Mundial de la Salud. Esas enfermedades que son prioridad para la Organización Mundial de la Salud son el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria. En Colombia, nuestro compromiso es proteger a toda la población con vacunas de calidad y una visión en salud pública para prevenir más de 15 enfermedades. Y es así como hoy tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones las vacunas contra el neumococo y contra el rotavirus para la vacunación universal. Y en algunos departamentos, la vacuna contra el virus del papiloma humano y contra la hepatitis A pediátrica. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de GSK de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Aquellos que hacemos parte de GSK, somos parte de este éxito. El que tiene GSK como casa de vacunas. Gracias. 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 Gracias.